Según informan los ataques a los policías se han derivado del contubernio y la ayuda de la dependencia a Carteles Unidos y al abuelo Farías. Para enfrentar junto a los sicarios que se hacen pasar como autodefensas al CJNG de El Mencho, Michoacán a menos de 48 horas de que fuera asesinado a tiros el comandante de la Policía Municipal de Zamora, en Michoacán, y resultarán lesionados dos de sus elementos, este sábado nuevamente se registró un ataque a la Corporación de Seguridad, el cual dejó dos oficiales heridos. Los reportes indican que esta nueva emboscada fue perpetrada por un grupo armado sobre la avenida Ferrocarril. De acuerdo a los informes, la célula criminal, presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, disparó contra los elementos y lesionó a dos de ellos. Ataques a agentes en Michoacán. Apenas el pasado jueves, esa misma organización criminal emboscó a otro convoy de seguridad en ese mismo municipio. El personal policial fue atacado mientras circulaban sobre la calle La Franja, de la Colonia Libertad, de esa zona colindante con el estado de Jalisco. A pesar de que el personal de seguridad repelió el atentado, un comandante perdió la vida y dos oficiales más quedaron gravemente lesionados. Los policías heridos fueron trasladados a un hospital de ese municipio, resguardados bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Más información en el blog del narco.com.